¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Más tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Bienvenidos amigos, yo soy Noemí y esto es Escuela Sabática Universitaria. Estamos felices de que ahora mismo estás conectado con nosotros, justo cuando comenzamos un nuevo trimestre de estudio de la Biblia. Y tengo que hacer una pregunta, ¿quién no ha perdido a un ser amado? Precisamente a lo largo de este trimestre vamos a estudiar el doloroso tema de la muerte, pero lo haremos a la luz de la esperanza que nos ofrece Jesús. Y para ello, un grupo muy especial de personas te estará acompañando, a quienes les voy a pedir el favor de que se presenten y digan de dónde son. Empezando desde mi mano izquierda. Muchas gracias Noemí, mi nombre es Chiprián Mojora y soy, nací en el país de Rumania. Mi nombre es Ruth Badilla y soy de Costa Rica. Yo soy Isai Ramírez, nací y crecí aquí en la capital de este país, en la Ciudad de México. Mucho gusto. Muy bien, yo soy Noemí Belandria y soy de Venezuela, así que estamos felices de tener un grupo multiculturalmente nutrido. Así que vamos a comenzar. Chiprián, por favor, ¿te gustaría tener una oración? Claro que sí, oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, pedimos de tu sabiduría al hablar sobre tu palabra. Necesitamos de tu Santo Espíritu para que nos guíe la mente, el corazón y el entendimiento para poder aprovechar y tomar las decisiones mejores para nuestra vida. Te encomendamos cada una de las personas que nos están mirando en tus manos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. Bien, para empezar a estudiar el tema de la muerte, necesitamos obligatoriamente irnos al inicio de todo. Es por eso que la lección 1 se titula Rebelión en un mundo perfecto. Y para ello quisiera comenzar pidiéndole a Ruth el favor de que pueda leer en el libro 1 de Juan, capítulo 4, versículo 7 al 16. Claro que sí, vamos a leer 1 de Juan, capítulo 4, versículo 7 y luego el 16, ¿cierto? 7 al 16. Ok, 7 al 16 dice así. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que pertenecemos a Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Muchas gracias. Con base en esta porción bíblica que nos asegura que Dios es amor. Isaí, ¿dónde crees que podemos ver reflejos del amor de Dios a pesar de los daños que ha causado el pecado? Hay un texto bíblico que me gusta mucho. El rey David en los Salmos escribe que cuando Dios formó al mundo, precisamente escribió este mensaje del amor del Padre en todas las cosas que vemos. El salmista dice que al contemplar la maravilla de los cielos veía allí la mano de Dios y que el firmamento habla acerca de las maravillas de Dios. De este mismo modo, y amparándose en esta ilustración del salmista, en el libro El deseado de todas las gentes, la autora Elena G. de White, tiene una frase que a mí me gusta mucho. Dice que cuando a Jesús le fue encomendada la tarea de crear y poblar el universo, él se encargó de escribir el mensaje de este maravilloso amor que nos dice en Juan en el aire, en el agua, en la tierra, en todas las cosas. Porque ciertamente fuera del corazón humano, que tiende bastante hacia el egoísmo, toda la naturaleza parece estar creado, diseñado para dar. El océano, por ejemplo, que es fuente de vida para muchas personas, es fuente de trabajo y tal, recibe las corrientes de los manantiales, pero las recibe para dar, para que el agua allí pueda evaporarse, crear nubes y regar las demás plantas. No existe realmente una brisa de pasto, una pequeña oruga, algo, no existe algo en la naturaleza que no reciba para dar. Entonces creo que este es uno de los más importantes mensajes que tenemos. La naturaleza muestra, a pesar de todo lo que el pecado le ha hecho, a pesar de que hoy día se depredan unos a otros, a pesar de que incluso las lluvias están contaminadas con químicos y todo esto, a pesar de todo el daño que ha causado tantos años de pecado, podemos ver en los ciclos naturales, en la naturaleza, en los fenómenos naturales, ¿quién no se emociona cuando ve un amanecer hermoso? Podemos ver en todo esto el mensaje del amor del Padre. Muy bien, gracias. Y ahora, Chiprián, quisiera preguntarte algo. ¿Cómo crees que podemos aprender a extraer lecciones de esperanza en esas expresiones de amor? ¿Qué hablaba ahorita Isaí? Sí, cuando lo escuché a Isaí, me recordé la primera vez que tuve mi perita, que ahora es grande, cuando era un cachorrito. Y era una cosita así pequeña, y ¿saben lo que hacían? Lo único que hacía era llorar, despertarme en la noche, hacer popó por donde quiera, pipí por donde quiera. Y aún así, en mi corazón, nació un amor hacia ella, que no me lo podía explicar por qué. Entonces, ¿cuánto más Dios nos ama a nosotros, que Él nos ha creado? Y en esa naturaleza, hablando específicamente de la esperanza, podemos, porque la esperanza viene en medio del gran conflicto. Entonces, en la naturaleza, podemos ver de un lado lo malo, los efectos de Satanás. Porque como Dios escribió ese libro, Satanás, lo único que hizo durante ese tiempo fue alterar, tratar de alterar ese amor que Dios nos los ha dejado en la naturaleza. Pero a pesar de eso, podemos ver esas expresiones de amor desinteresado, de amor altruista, altruista que se encuentra en la naturaleza. Y eso nos habla del amor de Dios hacia nosotros, que al final Dios vencerá. Si me permite el comentario, me parece muy brillante esta situación de que precisamente a pesar de seis mil años de pecado, a pesar de seis mil años de tanto dolor y sufrimiento, aún podemos, aún nosotros mismos hoy día podemos ver ese tipo de cosas. Y para mí eso me genera esperanza, porque me dice que, porque la Biblia no solo dice que Dios va a vencer, me promete que Dios va a vencer, sino que puedo ver hoy día cómo gente se puede desprender de cosas suyas para ayudar a otros. Podemos ver ejemplos en la naturaleza de cómo ayudan unas cosas a otras. Y si ya ocurre esto, estando el pecado, me da una esperanza increíble que esto podrá ser mucho mejor en el futuro cuando Dios reine por completo. Muchas gracias, Isaí, por tu aporte. ¿Qué les parece si entonces nos vamos a una pausa? No se despeguen y pronto volvemos. Helel Ben-Shahar Traducido como lucero del amanecer, estrella luciente o hijo de la aurora, Lucifer se rebeló contra el Creador Eterno y formuló acusaciones injustificadas en su contra para autoexaltarse. El egocentrismo, el encanto, las mentiras, el engaño y el egoísmo de Lucifer disociaron a los ángeles y destruyeron la paz perfecta del cielo. Básicamente, un ser creado atacó a su Creador y surgió el desorden. El que debería haber protegido el gobierno de Dios estaba trastornando sus principios de respeto y amor de una manera tan astuta que hasta los ángeles se confundieron en su lealtad al Señor. Dios, al aceptar la decisión individual, demostró que respetaba la libertad personal pero que no podía condonar la destrucción de la vida, sus valores y sus principios de bondad. Al desconectarse de Dios, Satanás rompió su relación con Él y por consiguiente se aisló de la única fuente de vida, lo que lleva a la muerte. Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros. Continuamos en el estudio de esta lección. Ahora vamos a hablar un poco sobre una misteriosa ingratitud. Específicamente en Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 al 19, hay una analogía que nos describe cómo fue la caída original de Lucifer. Él ya no estaba satisfecho con la forma en la que Dios lo había creado y empezó a crecer en Él la ingratitud. Isaí, ¿puedes leer, por favor, Primera de Tesalonicenses 5, versículo 18? Claro que sí. Dice, Muy bien. Entonces, con esto en mente, Chiprián, si nos puedes ayudar, ¿cómo pueden estas palabras ayudarnos a superar cualquier sentimiento de ingratitud, de insatisfacción, especialmente en estos tiempos difíciles que vivimos? Cuando leí la primera vez ese versículo en el contexto de esa lección, tuve un conflicto, porque es un orden. O sea, no es un consejo, traten de dar gratitud, sino como un mandamiento de dar gratitud. Entonces, ¿qué tal cuando miramos la historia de Job, cuando él estaba sufriendo y hasta maldeció el día que nació? ¿Cumplió o no cumplió ese mandamiento? Entonces, lo que yo pienso es que Dios aquí nos pide primeramente reconocerlo a Él como nuestro creador. Entonces, agradecidos con Él por las cosas buenas que la hemos recibido de Él, pero al mismo tiempo nuestros sentimientos sí pueden sufrir cuando vemos los efectos del pecado. Pero básicamente es ver la realidad y a partir de esa realidad ponerlo a Dios en centro, porque siempre vamos a tener razones de ser agradecidos con Él. Muy bien, muchas gracias. Ahora continuando para hablar un poco sobre el precio del orgullo. Ruth, Isaías 14, versículos 12 al 15, nos describe los orgullosos pensamientos de Lucifer mientras estaba en el cielo. Ahora, ¿por qué crees que es tan fácil enorgullecernos y jactarnos de nuestros propios logros? Debemos reconocer que a todos nos gusta cuando nos reconocen que hicimos algo bien. Como que hay algo por dentro que se activa y nos genera cierta sensación de bienestar. Y bueno, no es casualidad, Isaí no me deja mentir desde el área médica, que incluso nuestro cerebro libera ciertas sustancias que nos hacen sentirnos bien ante el reconocimiento. Lo peligroso es que esas sustancias pueden generar cierta dependencia también. Entonces, cada vez queremos más. Lo tenemos incluso ahora con algo tan sencillo como publicar una fotografía en una red social. Y cada vez queremos más y más y más. Y es ahí donde tenemos que darnos cuenta que lo que está registrado en esta cita que nos comentaste, que estos versículos específicos sobre esa semillita que empezó a crecer, hasta las consecuencias que vemos hoy a través de todo el pecado deben ser una advertencia para nosotros como seres humanos de que esto que sucedió con Satanás a través del pecado puede pasar con nosotros también y tenemos que prestar atención. Muy bien, gracias. Entonces, por explicarnos cómo es que esto puede ser tan fácil, cómo nos puede llegar a pasar. Ahora, Isaí, quisieras compartir con nosotros un poco sobre cómo crees tú, cómo sientes el hecho de que tener presente la cruz de Jesús evita que caigamos en la trampa del orgullo. Yo creo que a la luz no solo de la cruz de Jesús, sino de toda la historia de la redención, cuando uno es consciente de que aquel que recibía la adoración de los ángeles, cuya voz podía crear mil mundos, aquel que lo podía todo, descendió a convertirse en un siervo, a sufrir, a pasar hambre, pasar frío, todo con el único propósito de expresarnos el amor de Dios. Creo que cuando alguien tiene en mente todas estas cosas, no puede generar en su corazón el orgullo, porque se da cuenta de que si aquel que tenía el trono de Dios lo abandonó y se humilló a sí mismo hasta la muerte en la cruz, pues todo lo que podemos hacer es agradecer ese enorme sacrificio que Él ha hecho por nosotros. Isaí, me gustaría agregar que realmente también eso nos enseña que nosotros no nos podemos salvar por nosotros mismos. No importa lo bueno que somos, lo que hacemos, sino la gracia de Dios y esa muerte redentora es lo que nos salva. Entonces nosotros no tenemos por qué ser orgullosos. Exactamente. Claro que sí. Me gusta meditar en esto y también invitar a quienes nos ven a tener en cuenta que la dependencia al Señor es lo más importante, que estamos sujetos a flaquear, a ceder, pero buscar a Jesús en oración, estrechar nuestra relación con Él, puede ayudarnos a que esos malos sentimientos de orgullo, de jactancia, no se apoderen de nosotros. ¿Alguien más quisiera añadir algo para cerrar esta sección? Todo el origen del pecado, del mal, a pesar de que es un misterio, no pasó desapercibido frente a Dios. No es que Dios haya creado las condiciones para que se generara el pecado, no, sino que Dios le dio a Lucifer la oportunidad de ejercer su libre albedrío, de tomar las decisiones que quisiera tomar. Y eso también es una muestra de su poder y de su amor para con todas sus criaturas. Y es desde esa libertad que nosotros podemos amar. No podemos amar por obligación, no podemos amar porque alguien más me dice, hasta que yo no tengo esa relación personal con Dios como su criatura, como su hija, no puedo entonces comprender o abrazar incluso ese amor que me da a mí y poder devolverle un poquito de todo lo que Él me da. Noemi, y yo agregaría a mi primera pregunta que la pusiste. En los momentos cuando tenemos esa tristeza, cuando nos sentimos mal, ¿qué hacemos? Tenemos que ir con esos sentimientos a Dios. Muchas gracias, Ciprián, por tu aporte. Y ahora que salió sobre la mesa el término albedrío, libre albedrío, nos gustaría ampliar, para aquellos que nos ven y no están familiarizados con el término, compartirles algunos sinónimos. Esta palabra hace referencia a la voluntad, a decisión, a elección. No es más que el libre poder de decisión con el que fuiste creado para elegir sobre todos los aspectos de tu vida. Bien, y vamos a continuar con una parte especial. Es la pregunta al experto. Escuchen lo que le vamos a preguntar. ¿Por qué la cruz y lo que sucedió allí deben ser fundamentales para cualquier interpretación del origen del mal? Disfrútenlo y nos vemos a la vuelta. Podemos decir que en la cruz del Calvario se encontraron lo peor y lo más vil del reino de Satanás, con lo mejor, lo más bello y lo más sublime del carácter de Dios. En la cruz del Calvario se demostraron muchas cosas. Satanás inició su rebelión en el cielo, señalando a Dios como un cruel tirano, injusto, con una ley arbitraria que no se puede cumplir. Todo el tiempo de esta gran controversia, Satanás ha estado intentando arrojar sus propios defectos de carácter, su propia maldad sobre el carácter de Dios. Pero en la cruz se demostró lo contrario. En la cruz, de todas las conclusiones que se pudieran sacar, quisiera hoy destacar tres. La primera, se demostró que Satanás es el verdadero tirano, es un asesino y es un mentiroso. Número dos, la ley de Dios es perfecta, es buena. La ley de Dios no se puede cambiar, porque si se pudiera cambiar, no hubiera sido necesario que Jesús muriera. Y lo tercero, Dios. Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de amor. Que ama a los pecadores, aunque odie el pecado, porque el pecado daña a su creación. Dios, en la cruz, hizo lo inimaginable. Romano 5.8 Porque Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahí en la cruz, la justicia y la paz se besaron. Muy bien, amigos, estamos de vuelta y agradecemos al experto, el pastor Oscar Rivera, quien nos ayudó con la pregunta de hoy. Ahora vamos a continuar con la última fase, que me gusta mucho porque es la aplicación para nosotros hoy. Y los amigos dirán, bueno, ya estudiamos un poco sobre la creación como expresión del amor, y quién era Lucifer, y cómo fue posible que en él crecieran malos sentimientos. ¿Para qué me sirve todo eso a mí hoy? Vamos a continuar entonces por aquí, hablando un poco del capítulo 12 de Apocalipsis. Este capítulo nos describe el estallido de una gran batalla, donde participan Lucifer y sus ángeles, y Jesús y sus ángeles. Ahora, Chiprián, ¿cuál crees tú que es la única esperanza para vencer a nuestro enemigo en esta batalla, la que nosotros vivimos hoy? Ese capítulo nos abre la ventana y el libro Apocalipsis hacia lo que pasa en el cielo, porque nosotros vemos la realidad aquí en nuestra tierra. Y en el cielo, ya más adelante podemos ver quién va a vencer esa batalla, porque en ese capítulo 12 es muy intensa esa lucha, pero después podemos ver que el Cordero es el quien salió victorioso. Entonces, ¿cuál es nuestra opción de ganar? Pues estar del lado correcto, de estar del lado del Cordero. Y aunque él ganó la lucha en el cielo, tiene que ganarla también en cada uno de nuestros corazones. Amén. Maravilloso aporte. Además, para ir concluyendo, la historia de Lucifer es una seria advertencia para nosotros hoy de no caer en lo mismo que él cayó en ese entonces. Ruth, ¿cómo podemos hacer la diferencia nosotros? ¿Qué le dirías a los amigos que nos ven y que nos escuchan? ¿Cómo podemos ayudar a los orgullosos a ser más dóciles? Debemos empezar, como decía Chipri, por nuestro corazón. No basta con la teoría, sino que tenemos que pasar a la práctica. Cuando nuestras vidas realmente reflejen el carácter de Jesús, las demás personas van a comenzar a notarlo. Jesús dijo, tenemos que ser la luz del mundo hasta que empecemos a disipar la oscuridad a nuestro alrededor, hasta que empecemos a ser la sal de la tierra. Y no solo le demos sabor a todo lo que está alrededor, sino también generemos sed y esa necesidad de las demás personas. Esa imagen de Satanás y su carácter, que nos ha sido transmitida por el pecado, va a empezar a cambiar y vamos a empezar a hacer ese reflejo de Jesús. Y las demás personas también van a poder seguir ese carácter perfecto que debería ser nuestro ideal. Oración y conexión con Dios, para dar un buen ejemplo. Isaí, ¿cómo podemos aconsejar a quienes nos ven a ser pacificadores, a ser agentes de reconciliación, si ellos ahora mismo se encuentran en una atmósfera que es totalmente venenosa? La Biblia dice, la blanda respuesta calma la ira. Pero yo quiero ir un poquito más allá y estoy en mucha consonancia con el comentario aquí de nuestra compañera, porque en la medida en que dejemos que la gracia transformadora de Cristo nos cambie nuestro carácter, es que entonces podremos predicar de la manera más poderosa con el ejemplo. Entonces, a través del estudio de la palabra, de la oración, de la testificación, es como somos alcanzados por esta gracia y transformados a la imagen de Dios. Y entonces, a través de este proceso de santificación, podemos llevar a los demás hacia la gloria de Dios. Entonces, de esta manera podemos transformar esta atmósfera envenenada, tanto por el pecado como por las decisiones de las personas. Claro que sí. ¿Alguien más puede aportar para añadir, para afianzar lo que ha dicho Isaí? ¿Cómo podemos proponer soluciones en medio de la tensión y de la envidia? Claro, debemos ir a Jesús, debemos orar. A veces nos tratan mal y es importante callar, respirar profundo y callar. ¿Qué pueden añadir ustedes? Controlar nuestro carácter no es fácil. Necesitamos mucha práctica y muchas veces esa práctica se adquiere solo a través de las circunstancias adversas. Pero en la medida en que el Espíritu Santo nos va mostrando que debemos cambiar, que podemos mejorar, necesitamos hacer nuestra parte. Hay frases que nos recuerdan que Dios hace el resto. De pronto nos podemos frustrar, nos podemos enojar con nosotros mismos, porque vemos ese ideal a donde queremos llegar, tal vez muy lejano. O en la semana queremos hacer cambios y vamos muy bien el primer día, y dos, y tres, y luego volvemos a caer. Pero Jesús siempre está ahí extendiéndonos la mano para hacer ese cambio y ayudarnos a llegar a ese ideal que Él quiere para nosotros. Y en cuanto a la envidia, no compararnos con otros, mirar siempre a Jesús. Estar agradecidos en todo, leíamos hace un momento atrás. Eso es un buen remedio contra la envidia. Cuando yo me doy cuenta que tengo yo cuáles son las bendiciones que yo he recibido del cielo, no voy a estar necesitando ver las de los demás. Precisamente creo que Pablo, en los últimos versículos de la primera carta a Tesano Licenses, resume muy bien todo esto. Orad sin cesar, estad siempre gozosos, dad gracias a Dios en todo, no apaguéis el espíritu. Con todas estas cosas podemos armarnos con las herramientas necesarias para que al ser transformados por Jesús, podamos transformar nuestra comunidad. Yo quisiera agregar algo, Noemí, no sé si me permiten. Como soy docente, me encanta dar tareas, es la parte más divertida y no me la quiero perder ahora. Entonces me gustaría que cada uno de ustedes durante esa semana traten de encontrar en su alrededor alguna lección, algún lugar donde puedan encontrar ese amor de Dios de cual hemos hablado hoy. Y creo que eso nos va a ayudar a ser agradecidos. Y cumplir el propósito de esa lección. Claro que sí. La lección número uno se tituló, Entonces, rebelión en un mundo perfecto. Y no queremos despedirnos sin antes compartir con ustedes uno de los versículos claves de la semana, que se encuentra en Primera de Juan 4, 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es que es amor. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera lección, que fue la base para todo lo que viene durante este trimestre. Permanezcan con nosotros y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!